A pocas horas de dejar su cargo como presidente de la Asamblea Legislativa, Norman Quijano brindó un balance de su gestión. Destacó que en periodos anteriores reportaron un gasto de hasta dos millones de dólares en bienes y servicios, pero en su administración esto cambió, pues solo se tuvo un gasto de un millón 136 mil dólares, con un ahorro de casi 50%. Asimismo, explicó que entre los temas más críticos fueron los boletos aéreos y los viáticos. En este contexto general podemos detallar la reducción que ha logrado la Asamblea Legislativa en otros rubros como combustible de 205 mil dólares en los 18 meses previos se redujo a 165 mil dólares en nuestra gestión. En telefonía celular de 401 mil dólares se redujo a 224 mil dólares. En gastos protocolarios de 187 mil dólares se redujo a 119 mil dólares. La subasta de las camionetas que eran usadas por los miembros de la Junta Directiva también significó un paso importante. Ese dinero ingresó a las arcas del Estado. Estos 351 mil 400 dólares, ustedes recordarán, pasaron a ser parte del Fondo General de la Nación. A pesar del trabajo legislativo que ha desarrollado en los últimos 18 meses, no todo ha sido favorable para el presidente Norman Quijano. Lo declarado por el testigo criteriado que lo señala de haberse reunido con las pandillas para negociar favores electorales cuando fue candidato a la presidencia, lo pusieron en el centro de la crítica. Repito, no tengo nada que ocultar, mi conciencia está tranquila. Jamás yo reuní a pandilleros, a criminales para hablar de temas electorales, ni mucho menos. Me ha llamado algo la atención, porque al principio ustedes citaron que yo había ofrecido un millón de dólares, pero ahora he estado leyendo que el señor dijo que ellos habían pedido un millón de dólares. Yo no voy a meterme más en este tema, estoy atento y siguiendo los acontecimientos, pero le repito que tengo mi conciencia muy grande. Aseguró que este tema no perjudicará su trabajo dentro de la Asamblea Legislativa. Más bien reiteró su compromiso por seguir trabajando en beneficio de los salvadoreños.